Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Por el momento, las autoridades sanitarias españolas descartan vacunar contra la viruela a la población menor de 40 años, es decir, quienes nacieron después de que esta enfermedad ha quedado erradicada en España para contener la propagación de la viruela del mono, de la que hay ya confirmados 20 casos entre nosotros y hay otros 31 en estudio, de los cuales 10 corresponden a Andalucía y de ellos 7 a Málaga. Entre otras razones, aportadas por el gobierno, porque no estamos en una fase que lo justificara, descartando así tal posibilidad que supondría nada menos que vacunar contra la viruela a la población a la que en su momento no se administró este suelo porque se consideró que ya no era necesario. Por ahora, el Ministerio de Sanidad está evaluando la compra de antivirales y también de la única vacuna que en este momento existe contra la viruela, pero que en este caso se administraría solamente a personas que hayan tenido un contacto estrecho con otras que sí hayan contraído la enfermedad. De hecho, es lo que recomienda el Centro Europeo de Control de Enfermedades que prevén, llegado el caso, los expertos de salud pública de la ponencia de redes sanitarias, pero por el momento, repetimos, el Ministerio no ha tomado ninguna decisión al respecto, alegando que todos los casos de este Estado son de carácter leve. Esta posición vuelve a provocar diferencias con la Comunidad de Madrid, el territorio español donde, de momento, hay más casos confirmados y que lleva desde la semana pasada instando al Ministerio a que inicie la compra de vacunas. Este escenario, o en este escenario, el Gobierno ha respaldado la acción del Ministerio, ya que la Ministra de Sanidad hasta ahora ha dado cuenta de cuál es la situación de la viruela del mono y, con absoluta celeridad, se han activado los mecanismos de alerta. El Instituto de Salud Carlos III trabaja en distintos casos sospechosos y lo que tenemos que subrayar es que, como consecuencia de la crisis sanitaria que hemos padecido en los últimos años por el coronavirus, se han afinado los mecanismos de alerta y se constata que están funcionando. De acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, hasta el momento el Instituto de Salud Carlos III ha recibido muestras de 88 sospechosos de tener viruela del mono, de los cuales se han confirmado 51 casos positivos, de los que 10 se han verificado como viruela del mono tras secuenciar parcialmente el virus. El resto está a la espera de su secuenciación. Al mismo tiempo, otros 35 casos analizados han dado negativo y otros dos deberán repetirse. Estos son los datos oficiales a los que deberíamos atenerlos especialmente los medios de comunicación, evitando la especulación en favor de una población excesivamente interesada en conocer la evolución de una nueva enfermedad cuando aún se mantiene el control sanitario sobre la COVID-19. La sensibilidad por todo lo que está relacionado con la viruela del mono la justifica el hecho de que, por ejemplo, todavía no esté claro del todo el sí o el no a la mascarilla luego de dos años llevándola permanentemente. Ante tantas dudas y noticias confusas, señoras y señores, se entiende que la ciudadanía esté con la mosca detrás de la oreja y crea más a quienes aseguran que se trata de una nueva pandemia que a los que ajustan sus informaciones a la realidad. No obstante, aunque la viruela del mono acabe evolucionando hacia cifras más preocupantes, perdón, desde su aparición está siendo controlada sabiendo su origen y cómo evitar su propagación, lo que es evidente que nos proporciona algo de tranquilidad en un ambiente muy enrarecido y justificadamente preocupado. Por el momento, la mejor es dejar que la comunidad científica haga su trabajo y desear que no tarden en frenar su expansión. Dicho esto, evitemos en lo posible propagar entre nuestros círculos familiares y de amistad las noticias que nos llegan sin el amas necesario para las que las creyéramos. Así saldremos beneficiados todas y todos. Gracias, buenas tardes y hasta mañana.